hola amigos bienvenido a nuestro canal hoy vine a ustedes con noticias sobre bararduk y el zinc sangu el zinc se centra en sangu las palabras de bararduk hicieron eco todos los detalles están en nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse además tus comentarios son muy importantes para nosotros también estaré esperando tus comentarios gracias desde ya pasemos a nuestro vídeo si queridos seguidores bararduk uno de los actores populares de turquía ha estado en la agenda últimamente por su relación con el zinc sangu y su vida privada las últimas declaraciones de arduk sorprendieron a sus fans el actor habló con franqueza sobre su relación y afirmó que se centraría únicamente en hacer feliz a el zinc sangu la relación de bararduk con el zinc sangu causó un gran impacto en el mundo de las revistas cuando los dos se unieron esta relación que comenzó cuando protagonizaron juntos por primera vez una serie de televisión se profundizó con el tiempo el apoyo y la armonía del dúo impresionaron a sus fans arduk habló sinceramente de su relación en sus últimas declaraciones el actor destacó el valor del tiempo que pasó con el zinc sangu y la felicidad que recibió de esta relación y afirmó que su relación era especial y significativa una de las declaraciones más llamativas de bararduk fue su decisión de centrarse únicamente en hacer feliz a el zinc sangu el actor afirmó que sólo hará un esfuerzo por hacer feliz a su novia para mantener la calidad de su relación y que sea duradera arduk también habló de la relación entre los medios y la prensa el actor afirmó que trató de mantener un equilibrio entre proteger y compartir sus momentos privados mostrando una actitud respetuosa hacia los reflejos de su vida privada en el mundo de las revistas bararduk enfatizó el éxito de los proyectos en los que participaron él y el zinc sangu demostrando que el dúo es una pareja armoniosa tanto en los negocios como en la vida privada afirmó que sus proyectos conjuntos les trajeron buenos recuerdos arduk también habló de la profundidad emocional de su relación el actor afirmó que el fuerte vínculo que existe entre él y el zinc sangu conlleva una gran riqueza emocional bararduk compartió sus planes para el futuro y dijo que su relación es a largo plazo y se basa en bases sólidas el actor afirmó que se encuentran en el proceso de planificar sus pasos futuros enfocándose en la calidad del tiempo que pasarán juntos arduk agradeció a sus fans el interés y apoyo a su relación manifestó que se hizo más fuerte con el cariño y buenos deseos de sus fans y que su presencia fue una gran motivación para él bararduk afirmó que se mantuvieron firmes ante las dificultades que experimentaron en sus relaciones y dijeron que el amor y el apoyo mutuo los ayudaron a superar estas dificultades arduk también se ha posicionado claramente contra las especulaciones de los medios sobre su relación el actor afirmó que su vida privada fue exagerada y distorsionada por la prensa y enfatizó que los hechos eran sólo entre él y el zinc sangu bararduk compartió sinceramente sus sinceros sentimientos sobre su relación y su entusiasmo por lo que hará la determinación de arduk de hacer feliz a su novia reveló una vez más el valor que concede a su relación a ojos de sus fans arduk también habló de mantener el equilibrio entre su carrera y el amor el actor afirmó que intenta llevar una vida equilibrada tanto en su vida laboral como privada decidiendo evaluar ambos ámbitos de forma independiente bararduk habló con sinceridad y alegría sobre los divertidos recuerdos que tuvo con el zinc sangu afirmó que la relación humorística entre los dos añadió un color diferente a su relación finalmente bararduk informó a la audiencia sobre sus próximos proyectos y objetivos profesionales el actor afirmó que aparecerán con nuevos proyectos tanto en turquía como a nivel internacional y agradeció a sus fans estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema escriban sus opiniones en los comentarios gracias de antemano queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos mantente saludable adiós amén